Después de haber superado la prueba de la Cámara de Representantes con una votación de 314 contra 117, el proyecto para elevar el techo de la deuda sigue avanzando en el Capitolio. En el Senado, el líder de la mayoría, el demócrata Chuck Schumer, y el líder de la minoría, el republicano Mitch McConnell, ya adelantaron que piensan apoyar el proyecto de ley. De su lado, el presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, catalogó la aprobación del acuerdo como un triunfo. Y la legislación de... Esto es grandioso. Esta es una de las mejores noches que he tenido aquí. Pensé, sería casi imposible llegar a 218 votos. Esta noche todos hicimos historia porque este es el mayor recorte y ahorro que el Congreso jamás haya votado. Más de dos tercios de nuestra Cámara votaron a favor. Conseguimos que todos los demócratas que firmaron la petición de aprobación de la gestión, que dijeron que nunca elevarían el techo de la deuda, lo hicieran sin modificaciones. Y bueno, esta legislación fue denominada Ley de Reducción de la Inflación y seguirá su curso en el Senado, liderado por los demócratas, donde necesita 60 votos a favor antes de llegar a la mesa del presidente Joe Biden. Gracias. 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 Gracias.